El sol se fría, hay ferias de lunas vacías Pero hay algo importante que se esconde en tu destino, amor Una cosa radiante que desprende una paleta de colores León, así es tu corazón León, no lo pagues por favor Dulce no es tan dulce sin lo amargo Cantemos que se oiga en el extra radio Una de esas melodías que resuenen Hasta cuando no estemos ni tú ni yo Una sonrisa valiente que desprende una paleta de colores León, así es tu corazón León, no lo pagues por favor Nunca andarás a dientas Aunque te cierren las grietas No, no lo pagues por favor No lo apagues, por favor, no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios. No lo apagues, por favor, no es de Dios.